¿Quieres desarrollar unos hombros 3D totalmente insanos no naturales? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira cómo se mueven esas yemas! Os dejo la recetada para hacer unos huevos perfectos a la plancha en la descripción de este vídeo. 300 ml de leche desnatada, la vitro llena de mierda, no, lo siguiente, un par de kiwis y por aquí unas clachitas de avena. Sabor KitKat blanco, que llevan 70 gramos de copos de avena, 30 de la harina su sodicha, de harina de... joder, lo diré. Harina de avena sabor KitKat blanco, coño. Agua, stevia y ¿qué más? 200 gramos de claves de huevo. Y eso que parece que ha nevado un poco ahí por encima son 15 gramos de coco rallado. Así que nada, tengo que tratarlo un poco, echarlo un poquillo de aguilla porque se me ha quedado como una parta. Y así no mola. Así que nada. Bueno, pues aquí en mi rincón, como siempre, acabo de hacer el primer parón de la sesión de curros de consultas con mi Saiyans hoy. La verdad es que tengo la cabeza un poco tarumbado y no sé qué me pasa. Pero bueno, y eso que he dormido bien y todo está bien. No sé, supongo un poco de saturación ya, no sé. Así que nada, vamos a desconectar un poco. Luego seguimos y retomamos el trabajo. Y ya sabéis lo que toca como pre-entreno. Madre mía, está llenísima de mierda, ¿eh? Madre mía, tío, en serio. Por aquí van 200 miligramos de cafeína y 8 gramos de citrullina marato. Así nos espabilamos y le damos caña que hoy toca una rutina dura, dura, dura de hombro. Es como una hora y media, ¿vale? De hecho, este entrenamiento no se lo recomiendo a mucha gente porque tiene bastante trayita. Así que nada, lo vais a ver, espero que os guste. Y a mí me pone, me pone, me la pone dura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Aquí lo tenéis Magnífico Maravilloso Esplendoroso Fácil, sencillo y rápido Para toda la familia Una comida rápida Y ya está ¡Vamos, a ello! Antes de seguir con el video y enseñaros la comida Tengo que deciros El planteamiento de cuanta dieta Sigues exactamente igual Como seguimos subiendo Pues, no hemos tocado absolutamente nada Y aquí os quiero mostrar Algo insólito Un Behind the Sc horns Detrás de las cámaras Esa ventana que veis ahí Esa Es la culpable De la maravillosa esa pinta que tienen mis comidas, la ventana anabólica, sí señor, vamos con la comida de hoy, por aquí va un saltado de horduras que llevan merengena, calabacín, pimiento rojo y amarillo, 1 cebolla, 220 gramos de ñoquis, molites de patata con un poquito de sal e hierbas provenzales, 150 de pechuga de pavo con mi como mágico estrella, salamarina, cebollita molida y pimentón picante, 20 gramos de aceite de oliva virgen extra, un poquito de ketchup, laes en azúcar, esto lo mezcláis todo, el pavo lo troceáis y esta que flipas. Luego este pan que se acaba de descongelar, que son 50 gramos de pan blanco, bueno, aunque un poco tortado según parece, parece que le hemos dado de eso de aquí, que es vitamina D3, le ha dado un poco el sol, ¿no? Esto por aquí también y de portre yogur natural desnatado, cremoso, edulcorado. Vamos con la merienda cena y la última comida del día, por aquí van un calabacín con sal, 40 gramos de pechuga de pollo cocida con chile jalapeño, que es un fiable que se vende aquí en Lidl en España, hay entre varidades y tiene con más de un 90% de porcentaje cárnico total, así que no está más por un consumo habitual. Aquí hay 40, es un paquetito de 80 gramos, 40 por aquí, 40 por allí, que os digo, y además van por ahí, bueno, un huevo campero completo, otro huevo, la cosa va de huevos ahí, tiene huevos la cosa, y 5 gramos de aceite de oliva virgen extra y un poquito de salsa de soja natural sin azúcar, que os enseño por aquí los ingredientes. Ahí lo tenéis, ¿vale? Nada de azúcar y solo ingredientes naturales, agua, soja, trigo integral, sal marina y koji, y ya está, todo, y de cultivo biológico, así que de puta madre, un toquecito ahí espectacular. Luego por aquí, 180 gramos de pan integral natural de masa madre con quinoa chi y espelta, el pollo que os he dicho, y por aquí 35 gramos de queso proteico fundidito, mirad qué buena pinta, se hace con esto uno, un bocatón de pollo y queso, básicamente, que lo vamos a hacer, ahí, porque se veía bien, es que bocata, está brutal, y pan, bueno, de la terta que te cagas, así que no, de post 3, yogur proteico, sabor fresa, y de sople, pues, omega 3. Y hasta aquí el vídeo de hoy, la verdad que me duré la cabeza hoy, no sé muy bien ya por qué, entre que llevar el tamañar, y aparte del entrenamiento, que siempre que hago trapecio es muy pesado, he dicho, ¿no? Me acabo de ir dando el tarro, ¿qué flipas? Pues no sé, pero bueno, ya está, la verdad que muy contento, para que os hagáis una idea, a partir de la tercera o cuarta semana de empezar a utilizar ayudas, es cuando empieza a notarse todo, tanto a nivel de rendimiento como de consecución de resultados a nivel estético, a nivel físico, y es cuando ahora se están empezando a notar cambios importantes, y yo creo que ya a partir de ahora van a ser por semanas, así que ya, ahora es cuando empezaba la verdadera mutación, y creo que se viene una importante, empieza a verme, a gustarme lo que veo, a ver, lógicamente, bueno, o sea, estoy como 5 kilos por encima de mi altura, mido 1,73, y estoy pesando los 78 kilos, como veis, y a ver, hay bastante líquido retenido, se ha ganado bastante líquido, se ha ganado también algo de grasa, lógicamente, pero bueno, dentro de lo que cabe, más o menos todavía se intuye el abdomen ahí, y bueno, postureando y tal, con alguna luz sana y ángulo sano, pero bueno, aunque estoy más gordito no pasa nada, estoy disfrutando un montón de los entrenamientos, y ahora lo que toca es meter carne, y la grasa es importante también para la lubricación de las articulaciones, y poder entrenar duro y no sufrir también riesgo de lesión, etc. Entonces, eso también es importante, vamos a mirar siempre al lado positivo, cada etapa tiene sus virtudes, y hay que mirar siempre lo bueno de cada una, y centrarse en lo bueno de cada una. Así que nada, más gordito sí, pero más fuerte, y eso es de lo que se trata, así que vamos a por ello. Si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta, suscríbete, si no, pues no hagas nada, y yo me voy a comer esto ya, que he hambre, así que, ya está, básicamente eso, que muchísimas gracias por estar ahí, y como siempre, hasta un peor tierno.